El Campo El Campo Y con la primavera Con sus mil armonías Las aves son un himno De dulzura y alegrías El sol se duerme en los rosales Entre los cafetales Revienta una ilusión Mil recuerdos que pagan sin cesar Cual paisaje sin flor Primavera de luz Dentro de mi canción Cuántas veces sin triste ser vivir Me regala su amor Fiel Y cuánta fe Dan a mi corazón Mil recuerdos que pagan sin cesar Cual paisaje sin flor Primavera de luz Dentro de mi canción Cuántas veces sin triste ser vivir Me regala su amor Fiel Y cuánta fe Dan a mi corazón Música 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 Llegó la primavera Con sus mil armonías Las aves son un himno De dulzura y alegrías El sol se duerme en los rosales Entre los cafetales Revienta una ilusión Música Música Música